Sí, estamos de Congreso, Congreso de la Federación Nacional de Municipales. Estaremos aquí hoy y mañana discutiendo con los compañeros de las distintas asociaciones y bueno, tomando definiciones en lo que tiene que ver con la interna de la Federación, pero fundamentalmente en lo relacionado al acuerdo que firmamos con el Congreso Nacional de Intendentes, que bueno, que hasta el día de hoy no se ha cumplido por parte del Congreso de lo que les corresponde a ellos en cuanto a la instancia de las mesas de negociación que ya tendrían que estar funcionando. ¿Quiénes participan de esta actividad? Tenemos compañeros de distintas asociaciones, hay compañeros del Zonal Litoral, están los compañeros Río Negro, bueno, los compañeros de aquí de Rocha, los compañeros del Zonal Centro Sur y bueno, y estamos ya hace un par de horas que comenzamos la discusión. ¿Qué reclaman de alguna manera los municipales? Bueno, lo que tiene que ver con lo general, nosotros estamos esperando que las mesas de trabajo, de negociación, que están en el marco del Congreso del acuerdo que firmamos con el Congreso Nacional de Intendentes, que tiene que ver a ver con estabilidad laboral, con que los trabajadores sean presupuestados, lo que tiene que ver con carrera funcional, ingreso por concurso y por llamado, condiciones y medio ambiente de trabajo, atención de la salud y bueno, el pasaje o no de los municipales al FONASA, que sabemos que está esa discusión arriba de la mesa y bueno, esos son los temas que en realidad para nosotros son fundamentales hoy y que con estos gobiernos departamentales, que les queda poco tiempo ya, hay temas que entendemos que se pueden definir rápidamente y es lo que a nosotros nos interesa hoy resolver, cómo vamos a encaminar las movilizaciones para que esas mesas de trabajo y esos puntos sean una realidad para la familia municipal. ¿Se va logrando consenso? Sí, a ver, en eso hay una unanimidad, quizá hay que ver cuál es la mejor manera porque no es lo mismo un sindicato, yo qué sé, de OMROCHA dentro de su territorio que organizar movilizaciones a nivel nacional y lo que implica movilizar trabajadores de todo el país, ya sea una concentración nacional o cuando sea la próxima reunión del Congreso Nacional de Intendentes, entonces bueno, tiene que ser una movilización estratégica porque genera desgaste en los compañeros, todo lo que es el movimiento de trabajadores de distintos puntos del país. Entonces bueno, estamos evaluando cuál es la mejor estrategia con respecto a movilizaciones de los municipales en cuanto a los temas generales. Por la actividad sindical, ¿te ha traído algún enfrentamiento en la Intendencia de Montevideo? Sí, en Montevideo realmente el relacionamiento con la administración es muy complicado, nosotros ya hace mucho tiempo que venimos denunciando la falta de negociación colectiva o que bueno, nos sentamos a dialogar pero tenemos que aplicar medidas para que eso suceda cuando nuestra estrategia como sindicato estaba basada en agotar de todas las maneras posibles lo que es el diálogo, la negociación, no generar un desgaste en los trabajadores teniendo que tomar medidas que obviamente los paros generan descuentos a los compañeros y que es algo que queremos evitar. También a la población que ve que los servicios no funcionan cuando hay paralización de los trabajadores, pero bueno, la Intendencia no apuesta al diálogo, ha dilatado muchísimo las negociaciones y bueno, ya han dado situaciones también bastante infelices en lo que tiene que ver con directores y hasta el propio Intendente que ha invitado a pelear a algún compañero de la directiva en distintas reuniones, el director que me envió a mí mensajes que no corresponden como Secretaria General del Gremio y él ocupando un cargo de jerarquía política y a veces siendo suplente del propio Intendente. Entonces, lamentablemente, esta Intendencia ha aplicado políticas y ha llevado el lineamiento de la negociación por un camino que no entendemos en las manifestaciones públicas que hemos hecho de que si esto continúa así y es más, si se amplifica a nivel país, realmente no va a beneficiar a la clase trabajadora que es a la que nosotros representamos. Hablando estrictamente de esa parte que señalabas, ¿tiene que ver un poco con la precandidatura o la posible precandidatura de Daniel Martínez? Sí, ha tenido que ver desde el primer día, ¿no? La candidatura de nuestro Intendente se menciona ya hace años. Entendemos que en realidad al Intendente lo votaron para gobernar Montevideo, para conducir la gestión, pero con un programa. Entonces, yo hoy salí una nota en un medio de prensa que decía, pobre de nosotros, si en realidad Martínez es presidente y se gobierna de la misma manera que en la Intendencia. En la Intendencia no se está cumpliendo con el programa que los votantes del Frente Amplio apoyaron. Se está trabajando y gestionando por resoluciones personales. En el programa no habla de la precarización laboral, no habla de privatizar los servicios municipales y sin embargo la política que se está llevando adelante no habla de tener que bajar el número de trabajadores municipales. Sin embargo lo están haciendo. Entonces, yo entiendo que hay que respetar lo que la gente votó y la gente no vota personas, vota programas, vota alineamientos. Y bueno, creo que llegó el momento de reclamar eso por parte de la ciudadanía de Montevideo y que no se lleve adelante una gestión por voluntades personales. Por último, volviendo a La Paloma, ¿por qué se elige este lugar para desarrollar esta actividad? Y porque el último congreso se hizo en el Zonal Centro Sur y nuestra idea es que el Congreso de la Federación vaya por todos los zonales y por todos los departamentos. Ya hacía un buen tiempo que no se hacía aquí en Rocha. Y también una señal de respaldo a los compañeros que sabemos que están viviendo una situación de conflicto con la Intendencia, que tampoco se está respetando el sindicato por parte del gobierno departamental. Y entendemos que también es un apoyo a los compañeros que damos desde la Federación y las distintas asociaciones que aquí participan.